La red de jóvenes comunicadores impartió una capacitación con el objetivo de brindar a la juventud estrategias digitales que buscan fortalecer y posicionar sus emprendimientos en las redes sociales. Con esta capacitación nos va a ayudar a desarrollar nuestro conocimiento, cómo vender exactamente nuestros productos desde las redes sociales y también de las pestañas de Facebook, de Marketplace, cómo venderlos exactamente bien, tus productos a través de tu negocio. La actividad se llevó a cabo en el restaurante Tizcapa, la que se denominó Emprenderred con estrategias digitales, e-commerce y Marketplace. Se está hablando del e-commerce, el negocio digital, las personas cómo pueden desarrollar su negocio, su propia página personal y cómo ellos pueden abarcar un mayor público, al que están acostumbrados de forma tangible con un negocio convencional. Estas capacitaciones se estarán desarrollando en los diferentes departamentos del país para continuar promoviendo la economía digital y creativa en Nicaragua. Siempre la parte tecnológica, siempre estamos buscando cómo los emprendedores crezcan, cómo ellos se pueden aventar, el desarrollo de sus ideas, la planificación, todo lo que tiene que ver y siempre para aumentar el comercio de los pequeños y medianos emprendedores. En Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.